¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Cog en Cámara, o Casado en Cáptado en Cámara Un juego de terror que jugamos ya hace cosa de un mes, ¿no? Es un juego de estos de cámaras, buscar anomalías, intrusos y tal Y el creador, ¿no? Me informó de que había sacado una nueva versión Con una nueva localización y nuevas anomalías, ¿qué es eso, no? El hotel Entonces nosotros ya nos pasamos la casa Si queréis verlo, podéis estar en el canal, ¿no? Ya la primera parte, vale, a ver, eh... ¡Uh! 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 Es un hotel, ¿cuántas cámaras hay? Cinco, cinco, vale Tenemos que hacer ya lo de empezar a quedarnos con cosas, ¿no? Porque es que van a empezar a moverse cosas tarde o temprano Y el problema es que como es nuestra primera vez, ¿no? Pues no, no nos sabemos bien cómo está todo colocado, o sea ¿Eso estaba ahí antes? Pues no lo sabría decirte, la verdad Si estaba eso tirado ahí en el suelo antes ¿Cuántos reportes tenemos? Bien, son los mismos, creo Eh... Hay que mirar, stream pit, o sea, que pueden cambiar los cuadros En el juego anterior cambiaban los cuadros Sí, 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 sí que cambiaron cuadros, sí En el vídeo anterior que hice sobre este juego Eh... Esto es turbio, ¿eh? Esto es turbio porque en cualquier momento va a aparecer algo Va a aparecer algo, algo se va a mover Y a lo mejor no me doy cuenta, ¿vale? Porque yo creo que esto estaba aquí antes, o sea Las basuras, macetas, tal, los palitos Ya sabéis, ¿no? Que yo soy un poco ciego para esto Además, cuando uno está grabando, ¿no? Como que presta menos atención Así que si veis algo que me haya dejado, chicos No dudéis en dejármelo en los comentarios, hombre Que ha pasado a veces, ¿no? Ha pasado que me he dejado algo Y algún... Alguien más... Más espabilado, pues lo ha visto Pero yo por ahora no estoy viendo absolutamente nada Hay que aguantar hasta las 6, ¿verdad? Hmm... Eso se va a hacer un buen rato, ¿eh? Viendo la velocidad que avanza el tiempo Eh... Podríamos probar a... Porque este post-it naranja, no sé Me resulta raro, ¿eh? Te juro que me parece como que antes no estaba Pero a lo mejor sí que estaba, ¿eh? Simplemente soy... Soy un empanao A ver, quiero mirarlo fijamente Not found Vaya No había nada Simplemente soy tonto Soy tonto Porque ahí no había nada Los cuadros se quedan... Eso estaba así antes O sea... Espérate Hallway Eh... Strange Painting ¿Eso estaba así antes? Esa especie de cosa negra A lo mejor sí, también Lo mismo No me da cuenta Yo estoy curioso Yo quiero ver ¿Sí? Ojo Toma Hemos estado espabilados, ¿eh? Hemos pillado una Hemos pillado una A ver Move it Move it object Vamos a ir mirando Mientras tanto otras cosas Esta habitación Venga, todos te vayan a aceptar Se han estado aquí todo el rato Nada, vale Ese papel higiénico Estaba bien movido A no ser que sea un objeto adicional ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Extra objeto Vale Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, objeto distorsionado Ese, ese saco de Ese saco de, no sé Será tierra Abono O lo que sea No estaba ahí antes, ¿eh? Eh, patio Eh, objeto distorsionado Aquí está A ver Esta la hemos pillado también ¿Por ahora? Por ahora hemos pillado dos Empezamos bien Empezamos bien No nos estamos muy Ahora de repente sale El aviso de Demasiadas anomalías Vas a morir Como, oh no No me digas eso, por favor Aquí Es que aquí no noto nada raro Aquí tampoco Eh, hemos probado en el pasillo Lo de objeto movido Ojeto tal Aquí no hay nada en el pasillo Por ahora Hemos visto el cuadro distorsionado Y ya está Aparte del cuadro No, no, no había nada Me da la sensación de que A lo mejor en este armario Vuelve a aparecer una anomalía, ¿no? Por eso es que ya apareció Una anomalía en un armario Eh, ha pasado algo aquí No me da cuenta Eh, los postis Tal Papelito en la silla torcida Se me hace raro, eh Como que está todo muy calmado Muy calmado, la verdad Sabéis, os gustan este tipo de juegos, ¿no? A mí me gustan estos juegos, en verdad Me gustan estos juegos Que ponen a prueba tu capacidad de Memorizar Eh, si os gustan estos juegos O estos juegos Chicos, dejad un buen like, ¿no? Y yo como siempre Como siempre sabéis Yo siempre dejo Por si queréis jugar estos juegos En la descripción Siempre dejo todos los juegos que juego Los suelo dejar en la descripción, ¿no? Por si a vosotros nos interesa jugarlos Eh A lo mejor eso está mejor que a mí Eh, esa puerta de ahí estaba antes tocada ¿Hay algo aquí que sea Puertas? No ¿Ojeto movido? Espérate, esto es el ice room, ¿verdad? Sí ¿Hay algo aquí que se haya movido? Sí, ah, vale Esto es la máquina del hielo Eh, no veo aquí No Uh Ahora no estoy viendo nada, ¿eh? Eso no No me gusta No me gusta No me gusta Que puede perfectamente haber aparecido algo en mi cara Pero es que no sé Que son tantas cosas Que ese papel higiénico Supondré que lleva ahí todo el rato Tú, many anomalies Ay, ay, ay Eh, yo qué sé Eh, en la habitación esta Objeto movido Por probar Eh, aquí Vale, aquí hay cosas extra Muchas palas Han aparecido muchas palas No, 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 no Que en el patio han aparecido palas ¿Lo sabía qué? Da igual lo tranquilo Que estés en cualquier momento De repente se te lía Eh, extra, extra, extra Objeto Vale Patio O sea, palas ahí no estaban, ¿eh? Eso no estaba ahí antes Es que aquí no veo nada Aquí no veo nada Vale, eso obviamente se arregla Eh, vamos a ir Hacemos la triquiñuela, ¿no? Recepción No sé Objeto movido, por ejemplo Objeto movido en la recepción Sí, mira, a ver Aquí hay una pala, ¿no? Pero hasta habían tropecientas palas Que habían aparecido Not found Ay, que la vamos a liar Que la vamos a liar Hay varias anomalías Al parecer hay muchas anomalías Eh, missing object Es que no, no sé ¡Ay! Me cago en tus muelas, cabrón Joder Man ¿Qué está pasando? Eh... ¿Qué es un intruder? No sé, ¿intruso? ¿Hay alguien cerrando fuerte las puertas Y es un intruso? Por cierto Aquí había algo, ¿no? Que han movido ¿El qué? No es un intruso Lo que... No se considera como un intruso Entonces, ¿qué es? Una puerta moviéndose Eh... ¡Oder! ¡Ah, claro! ¡Oder! ¡Está el Oder para algo! ¡Tonto! Mira, mira ¡Mira! ¡Arréglate! Ahí estamos ¡Joder! A ver, claro No puede ser un intruso, ¿no? Como tal no veíamos a nadie Eh... Vamos a ver en el hallway Un... Objeto desaparecido No creo, la verdad Pero... Nunca se sabe ¿Es posible que aquí haya aparecido algo extra? No, creo que no ¡Oh! Si que había algo desaparecido En el... En el pasillo ¿El qué? ¡Ah! A lo mejor la maceta estará aquí al fondo Puede ser, ¿eh? Puede ser que la maceta no estuviese ya A ver Habitación Vamos a ver Eh... Un objeto extra Yo creo que está todo en orden, ¿no? A ver Dos almohadas Dos toallas La silla Los lápices Nah, aquí no hay nada Esto, esto está bien Mmm... Pero si se ha movido algo Algo que no nos hayamos dado cuenta A ver Doble lámpara Aquí hay un cuadro, ¿no? Pero ese cuadro yo creo que está normal Nah, aquí no hay nada Esto está bien Limpio Zona limpia Zona limpia Zona limpia Vale En el patio hay algo que haya desaparecido No Desaparecido yo creo que no Yo creo que no, ¿no? O sea, estas mesas están aquí Los palitos Los sacos Nah, aquí no hay nada No, no Era por si acaso Pero no, no, no había nada ¡Eh! Se ha movido la silla La silla se ha movido Me he dado cuenta Me he dado cuenta Esta vez sí que me he dado cuenta O no, espera O a lo mejor cuando le he dado a arreglar La silla es que Estaba movida este principio No me había dado cuenta Espérate Ah Sí que se ha movido la silla Vale, no, no Sí, sí, sí que estaba bien Sí que estaba bien antes Sí que estaba bien O sea que Uh, uh Vale Esto sí que lo vamos a considerar un intruso ¿No? O sea Hay claramente alguien Se ve una sombra de un Algo ¿No? Digo yo Not found ¡Hostia! Eh, Oder Supongo que será un otro Yo me pensaba que sería un intruso A ver Ahora sí que no lo Ahora A ver, igualmente no lo vemos Como he dicho antes Pero ¡Ah! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A lo mejor que está en otra habitación No Eh Está en la habitación Sí Eh Luz extraña Puede ser, eh ¿Luz extraña? Espérate Que tú te más Ah, vale Luz extraña Yo me pensaba que era una sombra De un De un intruso Por eso he dicho intruso No, bro No sabía que ¡Eh! ¡Eh! Ese papel higiénico Eso sí que no estaba bien Solo había uno O sea que es O uno que se ha movido O uno extra Yo diría que uno extra Yo diría que es uno extra Ese papel higiénico Antes no estaba ahí ¿Verdad? A ver No 100% no estaba ahí Vale Si era objeto extra No era objeto móvil No se había caído Uno del carrito Bien ¿Qué hora es? Son las 2 y 40 ¿Vamos? ¿Vamos bien? Supongo que vamos bien Por ahora no hemos muerto A ver Hemos estado a punto de hacerlo No, no No lo voy a negar Hemos estado a punto de hacerlo Extra object Missing object Missing object No, espera Eso creo que ya lo he puesto antes Mierda No, no, no Quería poner Lo contrario Lo de extra object Por probar Aunque en la del hielo Ahora que lo pienso En la del hielo Solo hemos tenido Lo de Hielo Missing object En la del hielo Solo hemos tenido Lo de la puerta ¿Verdad? ¿Faltará alguna cosa por aquí? ¿Se ve el mouse? Sí, se ve el mouse Se ve hacia donde estoy señalando Eso es bien Eh ¿Habrá alguna cosa así Oculta, secreta aquí? Eh ¿Algo que se haya movido? Vamos a seguir mirando El meteoro está aquí tranquilo Girando Ojo Sí que se había movido algo ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué es? Eh Me Me quedo igual Me quedo igual Chaval Hostia Eh Me acabo Me acabo de quedar igual No me da cuenta De que es lo que ha cambiado Los cuadros están bien, ¿no? Sí, los cuadros por ahora Están bien Están bien los cuadros Está cambiando Salomaría Si no me da cuenta Ay Ay, que no veo nada Ah, el cubo este Sobraba Ay, me cago en la leche Yo pensaba que el cubo iba ahí Que a lo mejor Esto era la máquina de hielo Y ahí Y echaban los hielos ahí Y ese cubo Sobraba desde el principio Y ahí Ignorando No era que no lo hubiese visto Era como Yo me pensaba que formaba parte de la habitación Digo Ah, bueno El cubo, tío El cubo del hielo ¿No? Eso es el cubo del hielo Y estamos aquí Tranquilamente, ¿no? Le das a la palanca Pum, hielo Pues no Era un intruso El cubo de hielo Aquí Aquí ha desaparecido algo Es posible que haya desaparecido algo aquí Aquí no veo nada, ¿no? Por ahora los cuadros están limpios Este cuadro no tiene nada turbio Las luces están bien No hay nada Vale No ha desaparecido nada Lo cual es mola Pero, 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 pero Pero, pero Strain Painting No, no Strain Painting, no Strain Light tampoco Extra Object ¿Hay alguna caja por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué sobre? Yo creo que no, ¿no? Vamos a mirar fijamente No, vale Vámonos, vámonos entonces A buscar otras cosas Vamos a buscar otras cosas Mmm Aquí cuando se aparezca una toalla o una almohada Me voy a dar cuenta Eso sí que debería darme cuenta Cuando eso ocurra Eh Me ha, me ha sorprendido, ¿no? Lo de que, lo de que el cubo es y tal Pero la otra anomalía que hemos arreglado aquí No me he dado cuenta de lo que era Aquí podemos decir como que Holloway, eh Se ha movido un objeto ¿Se ha movido algo aquí? ¿Una puerta? Oh ¿Qué ha sido eso lo que se ha movido? ¿Vosotros lo veis? ¿Por qué? ¡Ah! Me cago en la... ¡Joder! ¡Hija de su madre! ¡Hostia! ¡Hostia, que aquí hay un entroso! ¿Cuánto tiempo lleva este tío aquí? Eh Míralo aquí Aquí, el cabolo Se le ve el cabolo ¿Cuánto tiempo lleva ese pibe ahí? Se camufla con el entorno Creo que me ha... Me ha asustado más de lo que debería Con el entroso de la recepción No sé, es como... Estábamos tan... Del chill, ¿no? Tan chill Durante tanto rato Que no, no me esperaba que fuese a aparecer de repente Un entroso así Por las malas Joder Me ha... Me ha picado por sorpresa Ay Ya está, respiremos Tranquilos Uff Son casi las cuatro Pero... Mmm... Ya hemos podido ver dos intrusos Pero es que no sé que tan bien se habrá visto el intruso de la recepción, ¿no? Para poder usarla como miniatura No sé que tan bien se habrá visto A lo mejor luego le puedo subir el brillo A lo mejor creo que se me ha colado el mouse, ¿no? Tendría que haber quitado el mouse para que no se viese y que molestase menos Para luego sacar... A ver si puedo convertirlo en miniatura Hacer unos retoques Unos buenos retoques Eh... A ver... Eh... Aquí... Nada... Nada... Ya te digo que aquí... Aquí creo que no ocurrió una parte de la sombra, ¿no? El intruso, el tío ahí asomándose a verme las plantas del hotel Mmm... Algo... Algo a lo mejor está pasando ahora Pero ¿dónde? ¿Dónde? Aquí están estos palos Están las bolsas de basura Los dos... ¿Qué yo estoy con qué? He estado bien Yo creo que no Pero ¿y si sí? ¿Y si alguna de estas macetas sobra? Pero es que yo creo que las dos bolsas de basura, dos macetas La pala ¿No ves? Que aquí... Aquí lo único que había era el intruso, ¿no? El intruso ese que estaba así asomado Listo para robarme las patatas del huerto Pero aparte de ese tío... No, no había nada Mmm... Las cajas estas ya estaban aquí Y tal... La silla Se habrá movido... No sé... El lápiz No, yo creo que el lápiz este... El lápiz este ya estaba ahí bien Ya estaba ahí bien colocado ¿Verdad? A lo mejor no A lo mejor no ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Ay! 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 ¿Qué era? Si no... Ah, esto, esto, esto Tiene que ser esto Porque ahora veo el lápiz Más claro Por eso a lo mejor me pensé Que la anomalía era el lápiz Porque ahora veía más el lápiz Esto era lo que se había movido ¡Eh! Hay huellas en el suelo Eh... Lo cuento como... ¿Joder? ¡Ah! ¡Vamonazo de mierda! Voy a quitar la cámara Para sacar esto Una buena miniatura Ah, espérate ¿Era Oder? ¿O me quedo sin miniatura? Me quedo sin miniatura Ese... Eso sí que ha sido de ser Muy mala gente Ese sí que ya me ha destruido Digo Uy, unas huellas Voy a reportar Y de repente Y de repente ¡Pum! Jumpscare Bueno, 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 bueno Tranquilo Y era Oder No era... A pesar de que Técnicamente ha sido un intruso ¿No? Porque era un señor Mirándonos en la cámara Eh... Ha sido... Ha contado como Oder Como otro Otra cosa Curioso Ay, es que si llego a saber Que iba a pasar eso Quitaba la cámara Antes pasaba una... Esa miniatura me gustaba más Pero es que ahora... Bueno, bueno, bueno Digo, digo Parece que hay moscas No, no Ahora hay muchas moscas Pero bueno Mucha mosca, eh Tira, tira Me gustan las anomalías De este juego, ¿no? Eso de que de repente No, ya no son solo intrusos ¿No? De repente ¡Pum! Enjambre de moscas Para que espavilen Máquina O huellas que te... Huellas de un señor Que como ¡Uh, no! Que huellas más malas Vamos a limpiar La punta Aparece el señor Y a ver estas moscas Que están aquí, ¿no? Pues de repente Han dicho ¡Buey! Si los multiplicamos ¡Ay, las moscas! Eh... Aquí no ha apare... No ha vuelto a aparecer el cubo No... Creo que se repitan Las anomalías por noche A ver si una anomalía Una vez salga No creo que se repita Exactamente la misma anomalía ¿No? O bueno A lo mejor puede pasar Pero pues se taja Muy bajo, ¿no? Porque a lo mejor Son muchas anomalías Y la posibilidad De que ocurra La misma dos veces Es bastante baja Son las cinco ya, ¿eh? Bueno, estamos haciéndolo Bastante para hacer Mi primerito día Lo cual Me siento orgulloso ¿No? Me siento orgulloso Vamos a ver si aquí En el pasillo No sé Se ha movido algo Si llegas es más rápido, tío Al quitarme la cámara Cuando aparece ese señor Podría haber sacado Una buena miniatura Pero me toca joderme Ya veré Ya veré qué hago Ya veré qué hago Es que esto de las miniaturas No... Luego... Luego tengo que intentar Buscar un frame O algo, ¿no? Para sacar una... Para hacer una miniatura A veces no puedo, ¿no? Y tengo que intentar Sacar otra imagen De otra cosa, ¿no? Pero normalmente Tengo que sacar las miniaturas Eso da un frame interesante ¿No? Algo veible Algo visible Ahí interesante Del vídeo Para que se pase impactante ¿Y qué más impactante Que una... Un intruso Mirándote fuerte ¿Cómo? Ni me han avisado ¿Cómo que has fallado? Tienes demasiada anomalía Se ha arreglado 17 Man No me esperaba esto O sea... Bueno, pues nada Son las 5 am Y me está saliendo la alerta De... Tu mini anomaly Y yo os juro Que no estoy viendo nada Y me estoy poniendo muy nervioso Porque voy a perder otra vez Voy a perder otra vez Y me voy a poner... Me voy a poner a llorar, chaval Me voy a poner a llorar Como vuelvo a perder otra vez Pero es que la cosa es ¿Dónde están las anomalías? Os lo juro que no lo veo No veo No paro de reportar Y no veo las anomalías No sé qué está pasando Eh... No sé Eh... Missing object aquí Eh... Yo los cuadros los veo Los cuadros creo que los veo bien Y aquí Dos macetas Dos basura Tostal Tortín Pim pam Una pala Y no veo nada Tenemos too many anomalies Vamos a volver a morir de golpe De repente Y te lo juro Que es que va a ser como Uuuu ¿Por qué? La vida es tan cruel Eh... ¿Qué? Os lo juro No paro de reportar Y no veo nada más Bueno Hemos arreglado algo Menos mal Menos mal Algo... Algo se ha arreglado Algo se ha arreglado En la... Missing... Yo qué sé Extra Eh... ¿Qué qué? ¿Aquí está? Muy atento Pero es que yo... Han salido Algunas anomalías Que ya habíamos visto antes ¿No? Como los intrusos Que ya habíamos visto antes Tal vez sí que he podido Sacarle unas buenas capturas Pero es que no sé Qué hacer O sea Aquí ha desaparecido algo ¿El qué? Pues no sé O sea Yo veo aquí todo en orden Pero es que supuestamente Hay too many anomalies No sé qué es lo que está fallando Que a lo mejor Hay algún Como ya he dicho antes Algún espabilado ¿No? Algún espabilado Alguien que está bien atento Que se habrá dado cuenta De que mira Ángela Aquí falta esto ¿Cómo? ¿Qué hago en la leche? Mira Ángela Aquí falta esto ¿Cómo no lo viste Pedazo de tonto? Y yo... Puede ser Puede ser Eh... Otro No, no, no La ice room Ice room No estamos como para No estamos como para ¿Sabes? Eh... Rápido Es que necesito algo Tío Lo de las moscas Que haya ocurrido Necesito cosas obvias Cosas obvias No quiero volver a morir Estoy tan cerca Tan cerca Que te lo juro Como pierda Habré perdido Y tendré que volver a jugar Todo otra vez Y va a ser duro Va a ser duro Tener que Va a hacérmelo todo Otra vez Eh... Ay, que no found Ay, ay, ay Ay, ay Necesito encontrar algo Por favor Por favor Te lo suplico Tiene que haber algo En algún lado Move it Yo que sé I like to move it, move it I can't move it, move it anymore Mauricio Hostia Not found Yo que sé Algo se ha movido En el pasillo ¿Por qué? Yo que sé Porque sí, tío Porque se ha movido Algo en el pasillo Algún problema Algún problema Si te digo que se ha movido Algo en el pasillo Pues no se ha movido Algo en el pasillo Ángel Eres bobo Eres bobo Vas a perder otra vez Es que es increíble Es increíble Ángel Como me maten Me habrán matado Eh, eh Aquí faltan cosas Aquí faltan toallas Aquí faltan O han tocado las toallas Antes las toallas Eran doble toalla ¿Verdad? Eran doble toalla ¿Verdad? Eran doble toalla Bien, bien Hemos arreglado una Vamos, vamos que ganamos Eh, a ver Sí que sí, eh Por favor, por favor, por favor Quedan dos minutos Hombre, a que van a arreglar una No pueden aparecer Tres anomalías de golpe, ¿no? O al menos eso creo ¡Vamos! Hostia, veintiséis Que habían cuatro Que lo estaba viendo Cuatro ¿Qué narices? Pues ni idea, chaval De las que era Pero, eh Hemos ganado A la segunda, eh Os lo juro No hay trampa Ha sido a la segunda, ¿no? Hemos perdido la primera Me he pasado hasta las cinco otra vez Y esta vez no lo hemos pasado A la segunda Bien, bien, bien Me da rabia, ¿no? Cuando hay anomalías Que no veo, ¿no? Es como Tuve una anomalía Y yo como Pero, pero si pensaba Que estaba todo limpio ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Pero hemos ganado Hemos superado la adversidad Hemos, nos hemos asustado Hemos sacado un par de clips Así que graciosetes Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle like Y suscribiros para más Un saludo a leer Adiós, buenas tardes Adiós, buenas tardes